Buenos días, hoy ya nos encontramos el 16 de agosto de 2024 en la creación de la Cura Cabeza. Bueno, estamos viendo que ya se hizo para la Cabeza del Toro hace unos instantes. Lo estamos viendo en este símbolo de la fiesta, símbolo de la Cura Cabeza, para la fiesta de la Falla Alicina, la Virgen de la Asunción, claro que sí. Bueno, de esta manera fue como hemos visto que ya han plantado la Cabeza del Toro por todos los familiares presentes quienes están acompañando el día de hoy, quienes han trabajado. Digo, buenas, ¿qué tal, buenos días? ¿Qué tal, qué tal? A ver, coméntenos. ¿Qué tal? Amancio Abarta. Amancio Alberto. Alberto Abarta. El holandés. Solandés. Solandés. Solandés, Paul. Paul. Cholo colandés. Aníbal. Aníbal o Abarta. Diego, Diego. Diego, Diego del Perú. No es el cantante por si acaso, es otro Diego. Bien, bien, bien. Seguimos con la tradicional costumbre de la Cura Cabeza en unos momentos más. Gracias. Gracias. Claro que sí. Estamos haciendo ya las 8 y 35 de la mañana. En unos momentos acaban de llegar los mayotomos, Maromar y la señora Jani. Se van de frente. Ahí están los señores bien atentos. Están amarrándolos. Está Amancio, Alfonso. No. 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 Vale. No. 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 Como. Me declaro inocente. Yo también. Yo hablaré en presencia de mi abogado. ¿Cómo se lo abogado? Me están acusando de corrupción. Muy tarde. Para los que amarran la cabeza, no hay atención. Nos hemos emprestado soda. Gracias. A veces nos hemos empezado del otro cargo. Muchas gracias. El abogado. Acepta, ¿viste? Acepta, ¿viste? Ya, ya, pues. ¿Quién le ha molado cabeza, pues? El abogado. Ya, ya, ahorita. Él es, este... El doctor holandés. Somos, este, un cuello blanco somos. ¿Cuál es el delito, caballero? Blanco. Enorme. ¿Cuántos años de cárcel han pedido? ¿Cuántos meses? No, 35 soles. 36 meses. Sí, pues, tengo... Tenemos, este... Puro... Ah, sí tengo, sí tengo. Monedas de holandeses. Por eso no hay nada, Peña. No hay nada. Ahorita va a ver, ahorita va a ver. Es el cierre. Bueno, también los enterantes de la orquesta selectan ya unos minutos ayudándonos de nuestra ciudad. ¿Cuál va a hablar conmigo? ¿Cuál? Habla, habla. Soy casi de tiempo. ¿Cuál? 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 Nunca le dice que es, este, pisado ni nada. No, no, defiéndame, por favor. No, ya, no, no cumplir es... Es delito, ah, es grave, ¿eh? Es delito, ah, es grave, ¿eh? ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Rato! ¡Cobra, cobra! ¡Cobra! ¡Para! Bueno, continuamos con el amarrando a todos los familiares, motivo del cumplimiento, o se han portado mal en la fiesta, por eso se han amarrado. Acá mi primo, ¿de qué se le acusa? Aparte de Jar Jaria. ¡Jar Jaria! Le daba a yo ser un abogado penalista. La señora, ¿qué le acusa por delito de corrupción? ¡Claro! Ya, ya, ya. ¿Por un voto penadores? ¡Claro, por un voto penadores! ¡Ay, Dios santo! Ya, bueno. ¡Ale! ¡Ay, Dios santo! Música 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 Esa es la responsabilidad de pasar un cargo a la Virgen, que tanto fe tenemos los sanicinos. Él lo ha hecho por la fe y en honor a su mamá Natalia y a su papá Dimas. Felicitaciones a los... Qué bien, qué bien, un saludo para los mayores. Los mayores, los carnes, los mayores, los niños, siguen llegando a la familia. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, tengo que... No sé por qué me he detenido, pero... ¿Por qué? ¿Cuál es el...? ¿Te abusas de su...? Fortaleza. ¿Acá, acá? ¿Actuando ya dos? Sí, voy a dos. ¿Qué pasó? No, nada más. Gracias, gracias tía, gracias. Gracias, gracias. Buenos días. Un poco más. Un poco más. Un poco más. ¿Cómo se hace? No sé, ¿qué pasa? Se hace. Ah, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No me falta. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad está bien. La verdad está bien. ¿Ya estás tranquilo? para que con el palco serán buenas la huayja no tiene que ser gracias, gracias patas así de trago patas de trago salta el tío, un gatito un anillo de compromiso muchas gracias hasta el próximo año, por favor muchas gracias ya me voy, no queda tenencia muchas gracias ¿me traigo para acá? sí sí, ¿qué es allá? gracias 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 saludando por el día de su fiesta y por más que todos felicitando por el día de el 15 de agosto la fiesta de nuestra patrona del pueblo una devoción muy grande a la virgen de la asociación felicitaciones a Omar, a su digna esposa ¿no? por esta fiesta nada más muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias sí, sí, claro que sí ¿ustedes hay unas palabras? gracias profesor bien, de igual manera estamos gozando, disfrutando en esta hermosa fiesta del 15 de agosto felicito a Omar a su digna esposa ¿no? por estar asumiendo esta gran responsabilidad dentro de la población uno de ellos fueron cargos de la virgen de la asunción en realidad hermoso lo estamos gozando, disfrutando conjuntamente con todos los familiares paisanos te felicito Vivi te felicito a Omar por esta hermosa fiesta muchas gracias muchas gracias 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 para siempre que vean mis muchachos de Huancayo ah, súper viejo ya fue este acá mi suegro ah, está listo o mejor sí, está más de que caiga bueno, una palabra por favor para el mayordomo sí bueno, pues una vez más felicitarle a Omar por esta hermosa fiesta tradicional ¿no? de nuestra payalicina con bastante cariño ¿no? en homenaje también a sus papás está pasando esta fiesta desde ya ¿no? el pueblo pienso que de Alice está bastante agradecido por alegrarnos y dar vida ¿no? a nuestra festividad patronal maldito una vez más Omarcito muchas gracias es un gran amigo desde un muchacho nos conocemos claro cuando tocaba el arpa ay, ay, claro ahora pude traer cervecitos ya, de este ay, ay, ay... ay, ay... ay, ay, ay... ¡A la cárcel, a la cárcel! ¡A 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 la cárcel! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, amigos, un ratito, ¿no? Dos minutos, su favor. A ver, la familia, acá, la familia. Un ratito, ¿no? Un ratito. Nuestro primo... Nuestro primo, por su fiesta, muy bonito, muy hermosa la costumbre, es parte de todos los primos Conde, Conde Vilches. Las familias Conde Vilches presentes. ¿Y Hip? ¡Bravo! ¿Y Hip? ¡Bravo! ¡Bravo, familia Conde Vilches! ¡Bravo! 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 ¡Saludos del cielo! ¡Bien, Dios! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Raj! 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 ¿Qué dice el pueblo? ¡Liberen a Barrabás! ¡La liberación es la naranja! ¡La liberación es la naranja! ¡La liberación es la naranja! ¡Liberen他們! ¡La cabeza, culpara más! ¡La cabeza, culpara más! ¡No, no, no! ¡La cabeza! ¡Mrome, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡La elección! ¡La elección! ¡La elección! ¡La elección! ¡La elección! ¡La elección! ¿Qué dice el pueblo? ¡Liberen a Barrabás! ¡La liberación es la naranja! ¡La liberación es la naranja! ¡La liberación es la naranja! ¡Se queda servida hasta mañana! ¡La cabeza! ¡La mano de la cabeza! ¡No! 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 ¡ y con los que están siendo la última buena buena de Marlon Rodríguez que es un violón que es un violón bueno siempre se duro para que es un saludo de carojo y yo bueno que bonito un saludo 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 hoy hemos visto que está acá feliz contento pasándola bien acá el segundo día o tercer día prácticamente no tercer día cerrando y mañana continuamos seguimos todavía y la seguimos en lima tus impresiones generales cuál es el aporte todo esto que hoy día ha presentado a nuestro alis querido la cura cabeza se llama justamente así porque por un lado se toma como uno como lo dice como los dioses griegos pero también se disfruta una tradición que es la saca de cabeza el toro y acá los chicos me escucha que son expertos para mí los jóvenes se ganaron un par de cajas de de cerveza claro que sí no 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 ¿Cómo no puedo trabajar si no le paga? Uno proyecta que no viene, porque viene el deducio del almuerzo.